y vamos a comenzar la secuencia más sabrosa salsa estelar y lo hacemos con un grande de la salsa colombiana él ha dejado huella ha pegado éxitos con agrupaciones como la suprema corte el grupo niche son de cali y con su propia orquesta viene desarrollando una carrera brillante gracias a irma restrepo desde sus oficinas allá en colombia vamos a presentar un grande en exclusiva para salsa estelar se quedan ya con willy garcía mis panas de salsa estelar bueno estoy deseoso de visitar perú con mi orquesta con mis proyectos con mis canciones y ya saben estoy muy pendiente de que ese sueño se me haga realidad como se dio mi ingreso al grupo niche haciendo parte de la suprema corte conocí al maestro jairo varela y para el año 94 que iban a hacer el álbum o que estaban haciendo el álbum huellas del pasado no no estaban los muchachos del grupo nicho los cantantes y él me pidió que probara mi voz en la canción gota de lluvia esa canción le iba a cantar charlie cardona pues él necesitaba escuchar esa canción con una voz y llegué y canté gota de lluvia no es el rocío lágrimas que vienen del corazón y ahí empezó como como toda mi participación en el grupo nicho donde logré éxitos como eres logré éxitos como la magia de tus besos cotas de lluvia que se convirtió en una canción muy sonada lo bonito y lo feo a prueba de fuego me quedé con la experiencia de haber hecho parte de un gran grupo y de haber conocido a un maestro de la salsa como lo fue el maestro jairo varela el maestro jairo varela era muy perfeccionista era un tipo entregado a la música cien por ciento tuve la la fortuna de ser su amigo mi agradecimiento por el maestro jairo varela nunca nunca terminó nunca va a terminar gracias al maestro jairo varela mi carrera o mi voz se conoce en el mundo entero y cada vez que yo pueda hablar del maestro jairo varela voy a decir la verdad y la verdad es que el maestro fue un genio así es que se baila así es que se baila en cali todo el mundo quiere conocer la capital de la salsa donde se ríe, se goza y se cansa así es que se baila así es que se baila en cali y las mujeres con su hermosura que cuerpo, que cintura así es que se baila así es que se baila en cali a ver, he contado con la suerte de lograr varias producciones como solista he tenido éxitos una canción que se llama perdón hay una canción que se llama todo por amor tengo un tema que se llama moriría besándote bueno sí, gracias a Dios he logrado después de mi participación en las agrupaciones anteriores sostener mi carrera y proyectarme bastante bien quédate conmigo no te arrepentirás es increíble que este sueño se esté haciendo realidad para mí Perú es una de las plazas importantes y cada vez que iba con el grupo Nietzsche yo me ponía muy feliz no tuve la fortuna de ir con Son de Cali espero poder visitar ahora como Willy García pero lo que les quiero decir es que Perú su comida, su gente, su música, su salsa es una maravilla por ti perdí el temor a lo veloz del tiempo sin miedo digo y grito lo que siento gente, soy Willy García los invito a seguir Salsa Estelar del Perú para el mundo ¡Chimpum! ¡Callao! Con tu amor la vida me cambió cambio todo para bien no me pregunten de quién es mi corazón porque sólo es de ella con tu amor la vida me cambió todo es mejor contigo no falta nada ¡Callao! 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 ¡Callao!